Santiago González, bienvenido. Primero es un orgullo que estés aquí representando a Colombia en estos World Games 2022. ¿Qué se siente para ti como deportista estar aquí? Pues es casi como un sueño hecho realidad. Siempre desde pequeño este tipo de competencias en televisión, los olímpicos, digamos, gracias a los escogidos de deporte que amo y todo, pero desafortunadamente no es olímpico, pero para nosotros esto es un proceso para llegar allá y es muy gratificante vivir toda esta experiencia, desde que uno llega a la Villa Olímpica hasta venir en buses a este tipo de partidos. Es muy gratificante, es un sueño hecho realidad. Santiago, ¿cómo analiza el equipo y tú personalmente los resultados que obtuvieron y cómo lo toman de cara a lo que queda del torneo? Bueno, pues la verdad siento que nosotros venimos en un proceso de más de cinco años en los que nos tomamos una decisión de que queríamos estar dentro de los ocho mejores del mundo y afortunadamente lo logramos, logramos clasificarnos por primera vez por mérito a unos World Games y aquí estamos. Todo sigue siendo un proceso, los resultados pues no han sido los mejores en esta ronda eliminatoria, entonces va a seguir siendo un proceso, esto vamos a seguir aprendiendo. Se viene la disputa por el quinto puesto, corregir lo que no hicimos bien en esta ronda de grupos, vienen partidos igual de mucha intensidad, de mucho nivel, que los vamos a afrontar de la mejor manera y tenemos la convicción de que vamos a quedar quintos. Santiago, ¿qué enseñanza les ha dejado enfrentar a Estados Unidos, Canadá y Francia en esta fase de grupo? Pues, desafortunadamente fue el grupo que nos tocó, son los tres mejores del mundo en este momento para mí personalmente, el formato no se dio para que ellos se disputaran una semifinal, una final, los tres equipos, pero los tres equipos son los mejores del mundo en este momento. Es un orgullo poder disfrutar partidos contra ellos, es un sueño también disfrutar partidos contra ellos, aquí en unos World Games donde nos ganamos un cupo acá. Es un orgullo y uno aprende muchísimo, vamos a aprender para llevar todo esto a Colombia y a seguir enseñándole a los que vienen de abajo y que podamos venir a hacer mejor papel. Santiago, ¿qué mensaje por último le envías a todas las personas, a la comunidad del hockey en Colombia que los está siguiendo y apoyando a la distancia? Nada, que si bien los resultados en esta ronda no han sido los mejores, vamos a luchar por ese quinto puesto, vamos a luchar por darle ese quinto puesto a Colombia que no se ha logrado nunca en la categoría mayores, lo vamos a hacer y que nada, que esto nos refleja el proceso que llevamos, que es un proceso y vamos a seguir adelante. Listo, muchas gracias Santiago, éxitos y bendiciones en lo que viene. Vale.